Me veré muy mal si mi hermanastro es un tonto con las chicas. ¿Cómo me vas a destontizar? Bien, imagina que soy Kathy. ¿No te pareces a Kathy? Usa tu imaginación. Ya sé. Sostén este boceto de Kathy sobre tu cara. ¿Tú dibujaste esto? Solo lo delineé. ¿Es muy bueno? Gracias, pero no es la mejor. Tengo docenas. Mira mis acuarelas. Sí, pero es raro. Intentémoslo, ¿sí? ¡Ay, mire Yoshi! ¡Vete amor, dame un beso! No olvídalo, eso es inútil. Oye, ¿puedes hablar con la chica que quieras? No, tú puedes hablar con la chica que quieras. ¿Cómo le haces? No sé, creo que es porque hablo de cosas que conozco, como tocar la guitarra y eso es algo que les agrada a las chicas. Yo no soy divertido, ¿entiendes? ¿Por qué crees que a las personas mayores les agrado tanto? Está bien. Te voy a dar el curso de Drake Parker sobre cómo acercarte a las chicas. Déjame ir por lápiz y papel. No sé, 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 no sé. ¡Gracias!